...artista, como es nuestra amiga Angelita Alfaro, que creo que nos quiere hacer algo. Un aplauso, por favor. Buenos días, amigos. A pesar de que hace muchísimos años que me marché de La Rioja, de Cerveja del Río Lama, donde es mi pueblo adorado, no olvido jamás, pues siempre la cabra tira al monte y me privo cuando se trata de venir a Calahorra, a lo que sea. No se puede imaginar nadie el bien que me hicieron moral, psicológico y de todas maneras, cuando me colgaron en la catedral de Calahorra, como digo yo, que me nombraron en Río Juan la Industria del siglo XX. Aquí de Río Juan la Industria, yo soy más bien la industria fregona, pero de todas maneras a quien corresponda, muchísimas gracias por aquella felicidad que me proporcionaron. Y cuando me llamaron para que vendría a hacer el vídeo con Murdiales, con Llorente, quien pillara sus años, con las que tengo ahora debajo del sobaco, sería otro cantar. Pero bueno, me fui a los 17 años, a Pamplona, y he dejado siempre mi pueblo donde le corresponde, y como yo soy de las que me gusta alizar el grito, pues he escrito, a todo el mundo le digo que soy del pueblo de las alpargatas, y a todo el mundo le digo también que no tiene importancia lo que hago, que soy cocinera y alpargatera, que es lo que hacía mi madre. Amiguitos y amiguitas que nos escucháis, haced el favor de copiarles a vuestras madres y a vuestras abuelas, que será el mejor legado que vais a tener en la vida. Precisamente anoche me llamaron, que tengo que ir en marzo a los parises, que digo yo, que no os podéis imaginar lo que supone estar una cerverana en París, eso es como, esto como ocho. Bueno, tengo que ir porque mi libro, el que me ha hecho el gobierno de Navarra, Sabores y Emociones, Verduras de Navarra, ha sido rosando las verduras de Navarra, que yo les digo, oye, que los de la Rioja estamos entremezclados, y somos primos hermanos, o sea que aquí, bueno, pues me han declarado que mi libro es el mejor de España, por sus recetas tan sencillas, porque yo siempre digo que no soy cocinera de altos buenos, que soy de poichiricos, en fin, al fin, yo no soy de esas que, que ahora se llevan mucho las espumas, los aires, las aceitunas en aceitunas, yo quiero comida de la que se pega el riñón, comida de chichi, como bebía yo una vez en la rana. Bueno, pues, de repente, se me ha ocurrido que les voy a decir un canto a mi pueblo, a la mujer alpargatera, y perdonad que he hecho esta intromisión, perdonadme de verdad, pero yo siempre les quiero dejar algo más, porque cuando en París me dieron a ser dos años otro premio, y ya voy, siete veces que voy, todo el mundo cogía el diploma y decía, merci, merci, yo digo, pues, yo voy a decir dos palabras más, aunque sean los, que soy de Cervera, y yo cogí el diploma y dije, va a darme, si es, a ver tu manguer, merci beaucoup, ¡Ala! Y esto dije así, pero me salió del tueta, ¿no?, del corazón y del arte. Y dije, si canto de una alpargatera, a su pueblo que es Cervera, quiero cantarle a mi pueblo, quiero cantarle a Cervera, porque allí mi buena madre me trajo a la luz primera, porque eres tanto a Santa Ana, y por ser alpargatera, junto a mi otra gran pasión, que es la de ser cocinera. Alpargatera que sabes de madrugadas sombrías, de trasnochadas cansadas tantos años, tantos días, para entregar el trabajo que siempre prisa corría, y cobrando una miseria, y para pan fundía, y que lo necesitabas para sacar la familia. Es un gozo ese trabajo, pero mamaste de niña, y lo laboras soñando, que la perfección consiga, hasta ver que así has logrado verdaderas maravillas. Con una aguja muy chica, y con una zapatilla, calzarás a un por diosero, y hasta la soberanía. Es para mí un gran orgullo, haber calzado a dos papas, a gentes de medio mundo, y a los humildes de Chiapas. Más pena siento que aquí, si hay un quehacer, no apreciarlo, por eso quiero en morir, dejarles este legado, de quien se siente feliz, y honrada con su trabajo. Para vosotros amigos, los contó mi cariño. Aplausos Bien, después de haberse sido testigos de todo esto, consejero, lo tengo por la presentación de todo, no quisieramos despedirnos, sin conocer sus impresiones, como máximo representante de la sanidad de Riojana. Buenos días a todos, ya andan las doce, son buenas tardes. Eva, gracias por haber conducido este acto. Quiero saludar al alcalde de Calahorra y a la corporación, a los miembros que están, y en él quiero representar también mi saludo a todos los ciudadanos, no solo de Calahorra, sino de la Rioja Baja, y también al diferente del hospital de Calahorra, al doctor Allestarán, y lo mismo contigo, quiero hacerlo para todos los trabajadores, aunque esta tarde tendremos un acto específico, que no han sido y que no son, de este hospital. Mi saludo también a todos los representantes de las asociaciones de pacientes que se encuentran aquí, que hoy han tenido este reconocimiento, y como no, a todos los colegios y al resto de personas que están de esta ciudad, especialmente de Calahorra y de toda la zona. Gracias por habernos querido acompañar en un acto tan singular como es este, con motivo del décimo aniversario del hospital de Calahorra, y en el que se ha querido llevar a cabo es este reconocimiento a todos aquellos que han querido participar y sumarse en los actos de este año para conmemorar esta cuestión, esta cuestión que parece tan simple, que solamente hace falta que pasen diez años para llegar a ella, pero que es que un hospital cumpla diez años, que llegue, como no, diez años de una institución, hace que haya llegado a su mayoría de edad, yo creo que más que a su mayoría de edad ya a su plenitud. El hospital de Calahorra, se nos ha contado algo aquí, está funcionando, pues gracias a la decisión que hubo en un determinado momento de dar ese paso y por tanto de atender a una petición, a una demanda que la Sociedad de la Rioja Baja estaba llevando a cabo, que era poder tener en Calahorra este hospital que sustituía y que completaba por tanto al antiguo centro de especialidades que sin ninguna duda fue el embrión, fue la semilla de lo que después ha sido y es el hospital de Calahorra. Yo creo y quiero hacer ese hincapié en una decisión firme e importante en aquel momento, en aquel año 2000, dos años antes que es cuando se empezó y que hizo posible que el hospital se construyese. No son pocas veces las que se ha tratado de criticar e incluso se ha cuestionado su realidad, su razón de ser y su existencia. Pero desde luego yo creo que la realidad es muy tozuda, los ciudadanos de la Rioja Baja también y ahí lo tienen y esa realidad lo que nos ha demostrado es lo importante que era el que existiese y lo importante que está siendo para la vida de muchas y muchas personas de la Rioja Baja. Un hospital al final aparte de indudablemente una decisión de un gobierno en aquel momento un gobierno autonómico y un gobierno de la nación porque el insalus y todo el sistema sanitario no estaba transferido. Una decisión que es imprescindible para que se ponga en marcha pero después funciona, sigue adelante y llega a ser lo que es gracias a las personas que nos llevan adelante que nos llevan adelante cada día. Porque estamos hablando de un hospital y un centro sanitario que no es nada que no funciona que no sirve para lo que se construye y para lo que está destinado si no es sin sus trabajadores. Pero yo ahora no me quiero no me voy a extender en este momento con los trabajadores porque esta tarde voy a poder hablar con ellos y me dirigiré más concretamente a los los ochenta y tantos que empezaron los más de seiscientos que han pasado por aquí en estos diez años y los cuatrocientos veinticinco prácticamente que hoy hacen que el hospital de Canahorra sea lo que es tenga la cartera de servicios que tiene y que pueda atender a los otros o a los que realmente son los verdaderos protagonistas de esta historia. no hay asistencia sanitaria no hay hospital que valga para nada sino es porque atiende a personas atiende a los pacientes que cada día llegan y necesitan esa actuación necesitan que alguien se preocupe por lo que es más importante para ellos su salud sin ninguna duda y en ese en ese devenir entre una decisión de la administración unos trabajadores que hacen que el hospital cada día sea más grande y unos pacientes que requieren y que necesitan la asistencia de ese hospital está en ese conjunto toda la sociedad y lo más grande que hemos visto hoy y lo más grande que hemos podido ver en estos diez años pero que se ha plasmado de una forma directa de una forma cotidiana en muchísimas actividades ha sido precisamente esa participación de la sociedad en el hospital el hospital aparte de ser un elemento que hace que tenga que utilizarse cuando alguien necesita algo para su salud lo más importante es que ha formado ha pasado a formar a ser parte de la sociedad de la Rioja Baja de Calahorra y de toda la Rioja Baja y lo hemos visto hoy con las asociaciones con las asociaciones de pacientes que tanto tienen que ver con el sistema sanitario y por supuesto con el hospital de Calahorra que lo tienen que ver con cantidad de voluntarios que participan en muchísimas actividades pero hasta ahí son las personas que habitualmente colaboran con los sistemas sanitarios y colaboran con las instituciones sanitarias pero hoy hemos visto también como cuando se ha llamado se han acercado distintos profesionales de la sociedad en este caso lo hemos personalizado y lo hemos visualizado con los restauradores que hicieron una gran labor tanto con los pacientes y llevando y siempre promocionando aparte de nuestra nuestra riqueza culinaria algo que que tenía un paso más que dar que era que en el hospital se puede comer bien y sobre todo comer aprovechando los magníficos productos que esta huerta que la huerta de la Rioja y que la huerta de la Rioja Baja tiene pero sobre todo yo creo que en ese acercarse al hospital en ese participar de la sociedad ha habido un elemento que yo creo que ha marcado una diferencia y que empieza a ser ya buscado y copiado en distintos sitios sin duda que no ha sido este asunto de la cocina pero la participación de cantidades escolares de niños que han ido a conocer muchos de ellos que han nacido en esta etapa y en esta época posiblemente muchos en el hospital de Calahorra más de 5.500 ya más de 5.500 niños han nacido en este hospital en estos años y esos niños han ido a conocer en el hospital siempre hemos aprovechado que tuviesen algo más que cuando hacemos una visita cuando el sistema sanitario actúa buscamos siempre tenemos una segunda intención evidentemente en este caso era proporcionar hábitos de vida saludable dar una serie de conocimientos sobre lo que tiene que ser la alimentación para que el mejor plato sean los macarrones pero bueno lo iremos logrando llegarán a ser las salcachofas y las judías verdes y otras cosas lo lograremos poco a poco pero desde luego con esas actividades con actividades que han tenido que ver con la música también que hemos querido acercar y tener el hospital yo creo que ha quedado palpable una cosa y que hoy la verdad yo he quedado sorprendido lo decía también el doctor ahí estarán cuando ha subido aquí ha sido este teatro con una pequeña llamada se ha llenado de gente que quería celebrar este décimo aniversario del hospital de Calahorra y por tanto yo creo que darle ese apoyo ese calor humano que toda institución necesita para poder celebrar dentro de diez años alguien celebrará otros diez años del hospital de Calahorra en el que sin duda habrá seguido mejorando quiero darles las gracias a todos los que les hemos dado ese reconocimiento y a los que también alguno que se ha quedado o que ha recibido su diploma o su mención equivocada la encontrará pero a todos ellos darles de verdad las gracias porque eso solo indicaba que queríamos reconocer su participación en la celebración de este décimo aniversario y por tanto en la historia en la vida y en el futuro del hospital de Calahorra que es lo que hoy de verdad nos importa gracias a todos por haber venido gracias y como yo decía antes en el vídeo al final lo que único que vamos a seguir haciendo los 425 trabajadores del hospital todo el sistema sanitario riojano del que forma parte y por supuesto yo es seguir trabajando con la salud de todos los trabajadores gracias aplausos 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 aplausos